La mañana de este miércoles 29 de septiembre y con la participación de representantes municipales del sector productivo de la región, delegados y la comunidad universitaria, se llevó a cabo la celebración del Día del Maíz con el lema Sin Maíz No Hay País. En su mensaje, el rector de la Máxima Casa de Estudios de Francisco I. Madero, Pedro Segovia Núñez, dijo, En la OPEFIM tenemos ese gran privilegio de poder trabajar con el cultivo del maíz para rescatar e innovar las técnicas para su producción, pero también tenemos el enorme reto de hacer visible el por qué está en la opinión de todos nosotros que el maíz es parte de nuestra cultura e identidad, pasar de lo obvio al entendimiento pleno de su influencia en nuestro desarrollo local y nacional. En el evento, Clara Mota Avilés, reconocida narradora, llevó a cabo la relatoría del Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, que trata del origen de nuestra raza a través del maíz. Mira, pues es una convocatoria que llevó a cabo el gobierno federal y el gobierno estatal en ese convenio entre Semarnap y CEP, a través de nuestro secretario Atiliano Rodríguez Pérez, también nos hicieron esta convocatoria para que celebremos hoy como Día Nacional del Maíz con el emblema Sin Maíz No Hay País. Y esto, pues es muy entendible dado que nuestra cultura mexicana hidalguense, pues tiene un arraigo enormemente en el maíz, en la planta. De hecho, nuestro escudo de la universidad trae tres elementos. El mapa que viene en color café, en color verde viene el engranaje de lo que significa la educación politécnica y en medio viene una mata de maíz prehispánico. ¿Por qué? Porque nuestra universidad tiene una vocación natural en lo que es la agroindustria y la área pecuaria. Ahora, nosotros tenemos incluso, mitológicamente, en México tenemos la leyenda del Popol Vuh, de los hijos del maíz, Unapú e Itzbalanque, que son toda una leyenda, porque buscaron cómo crear a la raza humana, buscaron el lodo, buscaron la madera, buscaron muchos otros elementos y fue en el maíz como conformaron una raza. Esa es la mitología y bueno, tan arraigada está nuestra cultura en el maíz, que por eso les platico de esa mitología. En el marco del Día del Maíz, se llevó a cabo la exposición fotográfica, explicativa, cultural y gastronómica por estudiantes de ingeniería en agrotecnología. En el recorrido, se dio a conocer la diversidad de este cultivo emblemático de nuestro país, la importancia en la nutrición de la población y el aprovechamiento de la misma a través de diversas artesanías. También se presentó el traje representativo del municipio de Francisco I. Madero, elaborado por la diseñadora Amairani Mendoza, para representar el edificio que ocupa la presidencia municipal y sus 28 comunidades. Aquí en la UPB tuvimos como invitados muchos productores de la región, tanto de esta región como de Mestitlán. Tuvimos algunas autoridades en la materia de la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de la Semarnap. Hubo algunas autoridades municipales, representantes de los municipales. Tuvimos también la presencia de agricultores, de productores primarios, con quienes hemos estado en largas charlas, en capacitaciones, durante todos estos 16 años que celebramos en la universidad. Esa vinculación fuerte que tenemos con el productor. Nuestros hijos, como bien lo viste, pues son hijos de productores, son hijos de ganaderos. Los charros, las escaramuzas que subieron aquí son nuestros alumnos. Todos participaron. Este tapete que besa a mi espalda, pues lo hicieron alumnos de agrotecnología, de agroindustrial, de sistemas y de producción animal. Agradecieron y felicitaron a los estudiantes de Ingeniería en Producción Animal por la elaboración del tapete conmemorativo del Día del Maíz, donde se representó la vocación natural de esta institución y el origen de nuestra región a través del maíz. En el evento se contó con la extraordinaria participación del alumno Raúl Fernando Bautista Serrano, quien realizó diferentes suertes charras. Agradecer a toda la sociedad, a todas las comunidades, a los delegados, a los municipios que están alrededor de esta universidad y que han apoyado de manera simbólica a la universidad en todos los aspectos. Animarlos y comentarles que aquí podemos recibir a sus hijos, que podemos recibir a sus nietos, a sus sobrinos. Hoy tenemos muchos alumnos, exalumnos que son ejemplo a nivel nacional en todos los ámbitos y que son la muestra de lo que nosotros podemos nosotros ofrecer aquí en la educación con calidad. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, con toda su infraestructura, con toda la capacidad que tiene de innovación, porque tenemos 16 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, puede darnos muchísimo, muchísimo. Así que esperamos aquí que todos sus alumnos, hijos, nietos, sobrinos, vecinos, se inscriban a cualquiera de los ocho programas educativos o de las dos maestrías que tenemos para que se preparen y que hagamos todos en uno en favor del desarrollo económico, industrial, cultural, no solo de esta región sino del Estado y de México. Pues mire, estamos fortaleciendo nuestra vinculación con los productores, nuestros docentes se están capacitando cada vez más, los investigadores se están impartiendo talleres a los mismos productores, nuestros mismos docentes por asignatura están participando en esas capacitaciones y talleres y los alumnos son parte de todo esto. Ellos ayudan porque además de que son productores, también vinculan con los docentes y los productores. Se están teniendo algunos talleres, nada menos mañana va a haber un taller que está emprendiendo la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero a través de la doctora Brenda Ponce y tiene algunos invitados con autoridades en la materia sobre agricultura. El día 6 de octubre tenemos nuevamente otro taller que es muy importante, el día 9 otro taller y en fin, así van a seguir las actividades para poder ofrecer de parte de la Universidad a los productores en todos los aspectos, en todos los granos, mejores capacitaciones y que sus hábitos de producción tengan sustentabilidad, eso es lo que nos importa en la Universidad. No solamente tener un buen producto, sino que el producto no violente la biodiversidad, el medio ambiente, que lo cuide. De suyo, muchos jóvenes los tenemos como embajadores de la Agenda 2030. El eje 13 y el eje 15 tienen que ver precisamente con este cuidado del medio ambiente. Entonces estamos invitando a los productores y capacitándolos para que cambien y mejoren sus hábitos de producción y cuidemos al medio ambiente. Que la tierra que nos está dando el maíz, pues también la cuidemos.